Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad por varios motivos. Esto pasa porque el sistema de farmacovigilancia funciona. Por lo tanto, podemos sentirnos seguros. Se detectan precozmente cosas que pueden parecer un efecto de la vacuna a través del sistema de farmacovigilancia. También esto funciona porque actuamos con el principio de prudencia. Hasta saber si se debe a la vacuna o no se debe a la vacuna, suspendemos cautelarmente y temporalmente la administración de la vacuna. Y en tercer lugar, informamos a la población que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna eficaz, que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura, pero que hay unos fenómenos trombóticos muy poco frecuentes que necesitan ser estudiados, que necesita que se nos aclare desde el punto de vista científico si pueden estar o no relacionados con la vacuna, si la vacuna se puede seguir administrando normalmente o hay que destinarla a un subgrupo de la población para mayor seguridad. Y este es el trabajo habitual con los medicamentos.